El Pulgarcito de América es el único país de la región centroamericana que está en la agenda del presidente de Estados Unidos. El mandatario salvadoreño ve con buenos ojos esta visita. No me queda ninguna duda que está mandando un mensaje claro de cuál es la apuesta que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Qué tipo de gobiernos, qué tipo de sociedades son las que Estados Unidos le está apostando y para lo cual puede contribuir a través de una alianza con sus gobiernos. Especialmente a los pequeños y medianos empresarios. Funes dio a conocer que con el presidente Barack Obama abordará los temas de combate a la violencia, lucha contra el narcotráfico y erradicación de la pobreza durante su paso por el país en el mes de marzo. Es el tema, por un lado, del combate a la inseguridad de la región, especialmente el combate al crimen organizado y a su expresión más brutal que es el narcotráfico. Este es un tema que ha sido preocupación de los Estados Unidos y no me cabe ninguna duda que será un tema de agenda. ¿Qué podemos hacer conjuntamente El Salvador y Estados Unidos, la región y Estados Unidos para frenar la expansión del narcotráfico en Centroamérica? En esta gira que hará el jefe de Estado norteamericano también están incluidos Brasil y Chile. Siendo esta la primera visita del presidente Barack Obama a El Salvador. Raúl Varías, Terenotizas 21.